¿Tienes cerca de aquí? Sí, cuatro cuadras para allá. ¿Me llamas Valeria? Sí. Yo soy Ricardo. Ay, ganada. Bueno, y total, que se sintió tocada y en vez de atacar a la hermana porque no podía, me tenía a mi al lado, me agarró. Ah, bueno, miren. Esto, esto, esto no... ¿Eso te lo hizo la hermana de tu ex novio? Esto, esto me lo hizo ella. Sí, esto. No, esto me lo hizo Neblina hoy. Pero esto... ¿Por qué helada? Sí, pero... ¿Tienes un gato o un perro? ¡Gato! Gato. Y hoy se enfadó y, bueno. Pero esto lo hizo ella así. Si le se da cuenta, se ve la forma. Pero ella estaba de este lado y me agarró así. Bueno, entonces me contestó mal. No dije nada. No dije nada. Mire, mire, ustedes ya se han dado cuenta de cuánto hablo yo y no dije nada. Encima, además, yo no tengo buen carácter. Y no dije nada. Estaba hablando con mi mamá y justo en el momento de que ella me estaba agarrando, mi mamá me dice, ¿qué tal estás en el almuerzo? Porque mi mamá ya sabe todo lo de esta chica. Y le dije, me dice, mamá, me está agarrando del brazo. Y me dice, no se lo permitas. Dice, ¿quién carajos es?